Irving Reina, ahora Discoa, sigue avanzando, Discoa mete el centro, llega Luka. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Botagua! ¡Lo hizo Luka! ¡Luka! ¡Gol! ¡Luka Gómez, 68 minutos, pierna derecha para vencer al portero López. Llegó el descuento al Nacional Motagua, 1, Real España, 2. Tercer gol del campeonato para Lucas Gómez, que sale en buena posición, un gran centro, el segundo poste y cierra, con un remate perfecto, templado, en el centro del chino, dijo, un golazo, ahora ataca España. Y viene la respuesta del Real España, lo agarraron mal parado a Motagua, puede ser el tercero, va a venir el centro, sale mejor Sebastián Portigliatti, pero no puede regalar tanto Motagua. Se quedaron todos arriba.